Este estadio, desde 2006, que prácticamente terminó, tuvo un coste la obra entre la Junta Andalucía y el Ayuntamiento de más de 18 millones de euros. El estadio es el lugar de entrenamiento del Club de Aletismo Málaga y también del Málaga Fútbol Club. Se firmó la concesión de manial de este estadio al Málaga Club de Fútbol y esta concesión terminaba el 21 de julio de 2014. Pero, por cuestiones de mala operancia y, por supuesto, irresponsabilidad de este ayuntamiento, sin tener derecho a prórroga, dicha concesión continúa prorrogada hasta la actualidad. La concesión no permitía prórroga y ya han pasado cuatro años desde que venció la misma. Y, en este caso, no se contempló en el pliego ninguna garantía ni indemnización por cualquier incumplimiento. Por lo cual, estamos en una situación, además, irregular, que si hubiera alguna reclamación pendiente, pues no habría aval ni garantía para hacerle festivo. Bueno, nosotros lo que venimos a pedir, al fin y al cabo, es que, bueno, pues en primer lugar, que se repruebe al equipo de Gobierno por su inacción y dejación de funciones al haber creado, de facto, una prórroga irregular de la gestión de este estadio. Que el equipo de Gobierno ofrezca explicaciones sobre el seguimiento que ha realizado de la cesión y que ha permitido que el concesionario no haya cumplido sus obligaciones, tanto el pago del canon como el del mantenimiento y coste de reparación. Que se continúe con la actuación encaminada a determinar si hubo o no ingresos hasta la actualidad por parte del concesionario. Iniciar trámites legales oportunos en caso de que demuestren ingresos no declarados de cualquier tipo, puesto que se está negando por el concesionario que existieran ingresos. Y que, por lo menos, el equipo de Gobierno nos informe a los grupos cuáles son los eventos realizados en las 24 fechas anuales que, según el acuerdo con el ayuntamiento, se reservaba el ayuntamiento para uso por parte de la institución de ese estadio.